12 horas 54 minutos, seguimos adelante en la mañana del 11. Te quiero contar que hoy en Irish Bar 19 de abril y Aiguá se presenta a la compañía de improvisación El Trompo, 22 y 30 horas, entrada gratis, está invitada nuestra Tana Carone, Tana Tanita, le iba a decir, aparte se van a reír muchísimo, yo se los recomiendo, 22, 30 horas, así que vamos a hacerle el aguante a la Tanita. Y ahora es viernes, señoras y señores, se vienen los estrenos de cine. Dominika Egorova es reclutada contra su voluntad para convertirse en gorrión. Una mujer seductora entrenada por el servicio de seguridad ruso, Dominika aprende a utilizar su cuerpo como arma, pero lucha por mantener su sentido de identidad durante el proceso de entrenamiento. Al encontrar su poder en el sistema, Dominika emerge como una de las herramientas más eficaces del programa. Su primer objetivo es Eknash, un agente de la CIA que está encargado de infiltrarse en los altos mandos de la inteligencia rusa. Los dos agentes jóvenes caen en una espiral de atracción y decepción que amenaza sus carreras y la seguridad de ambos países. Usar sus cuerpos. Usar todo. Llamas las esparras. Esa es la que ella es. Tenemos un tema con usted, señor Busty. No tiene pasaje de regreso a su país y no declara el motivo de su viaje. ¿Cuánto crees? ¿Usted me está intentando sobornar, señor Busty? Dale, nene, que tengo cosas que hacer. ¿Dónde lo llevamos, abuelo? Yo no soy tu abuelo. Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver? Nunca. ¿Se está escapando? ¿Me puedo preguntar qué está leyendo? Una revista. ¿Algún tema en especial? Música. ¿Algún tipo de música? Usted es músico. Buenos días, señorita. ¿Te parece que tengo edad de ser señorita yo? Señor, yo no tengo tiempo ni disposición para galanes argentinos. Casi le diría que están prohibidos en mi casa. Un poco más. Y a lo mejor nos comprendemos. ¿Qué va a hacer en Polonia? Voy a ver a un amigo que me salvó la vida. Mis hijas me van a enterrar vivo. Me vendieron la casa y quieren cerrarme en un geriátrico. ¿Qué hago con esto? Voy a estar lento. ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en un tren como si nada? Tuve una hermanita preciosa. A mí me la arrancaron de los brazos. ¿Y qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años? Me está esperando. No es una broma. Las personas están en peligro. Max y Annie son una pareja que participan en una reunión semanal de Noche de Juegos con Amigos. Una de esas noches, Brooks, el carismático hermano de Max, organiza una fiesta temática de Crimen Misterioso con criminales y agentes federales falsos. Estos seis jugadores ultracompetitivos intentarán resolver el caso para ganar. Pero en el proceso descubrirán que ni el juego ni Brooks son lo que aparentan. El grupo de amigos estará uno encima del otro en el transcurso de esta caótica noche. Pues cada pista los llevará a dar vuelcos inesperados, sin puntos para ganar y sin una idea clara de quiénes son los jugadores. Esta noche podría convertirse en lo más divertido que han pasado en la vida. ¿O no? Estas instrucciones sobre cómo retirar un boleto. No tenía alcohol, así que te trajo esta herida. Buena idea. Donde pivote. Y luego un jugador de pivote. Para el dolor. Eso es inteligente. Bueno, muy bien. Desde luego de los estrenos de cine seguimos adelante. Último tramo de la mañana de la once. Y ya estamos con el señor Cristian Antelo del dúo Headman. Bravo. Felicitaciones. Estamos aquí en hora para cumplir con nuestra gran misión que es aquí los viernes llegar a la audiencia de Canal 11 y poder darles un poquito de magia o de esto que hacemos. ¿Cómo anda Pablo? ¿Bien? Porque esto es un dúo. Esto es un dúo. Esto es un dúo pero hoy estás representados. Exacto. Como todos los viernes ya está acostumbrada la gente. Viene uno u el otro. Quisiera dedicar la actuación de hoy a Maite que es una nenita de este tamañito más o menos que me paró en la playa el otro día. Y que lo que es lindo de hacer esto en la tele es que la gente a veces te para y te dice vi tal cosa, vi lo otro. Pero en este caso esta nenita había visto la rutina del Día de los Enamorados. Sí. Que era una rutina bastante compleja en cuanto al concepto como para adultos. Sin embargo a ella le había quedado. Así que bueno Maite ahí si me estás mirando un beso grande. Un beso grande Maite. El showcito de hoy va dedicado a ella por haberse acercado a la playa y haberse atrevido a vencer su miedo y sacarse una foto con el mago. Ay que lindo. Divina, hermosa. Y bueno y hablando de eso un poco trajimos, hoy traje algo diferente para mostrar, para salir un poquito de lo que es la magia de siempre. Nosotros trabajamos con la mente y en mi caso investigo toda la parte de lo que es hipnosis y el trabajo de poder lograr con esa capacidad que tenemos todos de hipnotizarnos lograr grandes cambios. Entonces tranquila, tranquila porque yo le estoy hablando y está así como... Estoy como, bueno, me paro en una piedra, me paro en la otra. Ahora sí voy a ser de gallina, ¿no? Y ese tipo de cosas. Ay Cris, Cris, yo siempre me pongo nerviosa en esta parte. No, no, vos tranquila, mirá, de verdad te prometo, te prometo que vas a pasar bien, te prometo que vas a pasar bien. Te creo. Te prometo que aparte le vamos a dar un mensaje copado a la gente y le vamos a dar una fórmula también para que en la medida de lo posible también mejoren su calidad de vida. Ah, me gusta. Así que ahí vamos señores, mirá. Me gusta, me gusta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, todas las mentes, todas las personas tenemos dos mentes, la mente inconsciente y la mente consciente. La mente inconsciente es muy poderosa, muy poderosa. Tanto así que domina 2.3 millones de datos por segundo, mientras que la consciente, que es la que más manejamos, domina 17 datos por segundo. Imagínate el poder que tiene esto, o sea, vos en este momento no estás pensando ni en qué lata tu corazón, ni en segregar tal o cual la hormona, ni en mover el pulmón, nada, ¿entiendes? Y eso lo está haciendo la mente inconsciente. O sea que así de poderosa es y tenemos una mente entremedio, podremos llamarle, que no existe en realidad, es simplemente la explicación, que es la mente crítica. Que es esa que nos bloquea, la que nos dice, no, la de los miedos, la que no nos permite avanzar quizás en algunos proyectos de vida o en tomar decisiones que podrían cambiar rotundamente lo que estamos haciendo. Entonces, quiero mostrarte tu mente crítica, que es como una secretaria o secretario, como quieran, súper estricto o estricta, que está ahí pendiente de fijarse todo eso. Pero que a veces eso de bloqueo nos provoca no avanzar, ¿no? Entonces, la idea es que veamos qué tan fuerte es esa mente crítica en vos. Muy bien, bueno. Y la gente lo puede hacer en casa también después de esto, ¿no? Porque si no, no van a entender nada. Así que observen bien, ¿sí? Le vamos a pedir una música acorde al sonidista y ya de paso agradecer a todo el equipo que está trabajando detrás de cámaras y en el control, que son unos capos y que siempre me sacan así que me hace más flaco. Mirá, Marcela, vamos a lo siguiente. Vas a poner los pies juntos así de esta manera. Juntos. Vas a estirar el dedo así como diciendo, ok, ahí está. Vas a ver el hermoso trabajo cuticular que te has hecho. Sí, Mika me deja las uñas divinas. Concentrate, esto es solo para Mika, es para hacer una propaganda. Concentrate en ese punto y lo que va a suceder es lo siguiente. En un momento yo voy a contar. Solo me miro el dedo. Solo me miro el dedo, sí. Algo que te llame la atención, ¿sí? El tatuaje este. Que me tiembla. El tatuaje del ancla. No, mentira. Mirá lo que vamos a hacer. En un momento voy a contar hasta tres. Cuando cuente hasta tres, permiso, vas a empezar a girar de esta manera, ¿sí? Vas a girar lo más que puedas, pero no podés mover los pies. Los pies tienen que quedar cestijos. Se gira la mano, el brazo. Girás brazo y el cuerpo, todo en el eje, así. Girás. Exacto, correcto, dama de mi gallero. Ay, gracias. Eso es lo bueno de trabajar con una gimnasta, ¿sí? Entonces, Marce, lo que vamos a hacer. Cuando cuente tres, vas a empezar a girar y vas a girar hasta cuando no puedas más. Cuando vos decís no puedo más, te detenés en ese punto un segundo. Ojo, porque ahí te pigo. No, yo me voy a correr, yo me voy a correr. Ah, bien. Está todo calculado, lo hemos medido todo. Es más, corrimos esta pared del estudio, justo para que vos puedas hacerlo. ¿Estamos listos? Sí. Bien, solo te voy a pedir que respires una vez profundamente, nada más. ¿Esa es? Uno, dos, tres. Ahora, empieza a girar. Eso es. Muy bien. Hasta que no puedas más. Perfecto. Quiero que saques una foto en este momento de dónde estás, mental. Sí. ¿Sí? Y el público puede quizás ver, está más o menos, voy a señalarles, está más o menos por el cuadro, la mitad del cuadro, ¿verdad? Sí. Perfecto. Volvé una vez más. Y ahora baja el brazo y cerra los ojos. Damas y caballeros, el poder de la imaginación es lo que realmente hace que hagamos los grandes cambios. Lo que va a suceder ahora va a suceder en tu imaginación, no en tu cuerpo, ¿ok? Solo lo tienes que imaginar, no sucede en tu cuerpo. Vas a imaginarte que levantás el brazo, vas a imaginarte que mirás tu dedo y vas a imaginarte que girás, idéntico a lo que hiciste hoy, pero solo en tu imaginación. Y cuando llegues a la mitad del cuadro, vas a decirme que sí con la cabeza. Solo me lo tengo que imaginar, ¿no? Solo imaginar, solo imaginar. Es difícil no moverse, ¿verdad? Sí, es difícil no moverse. La imaginación controla absolutamente todo, señores. Sí, quiero mover la cabeza. Cuando estés en el cuadro, en la imaginación, me decís... Listo. Perfecto. Ese es tu límite, ese es tu lugar, ese es donde llegaste, donde no podías más. Es donde la mente crítica dijo, basta. Es el miedo, es lo que nos dice, no tomes tal o cual trabajo, no dejes tal o cual oportunidad. Esa es la mente crítica. Entonces, ahora le vamos a decir a la mente crítica que vos sos una gran gimnasta. Cuando escuches el chasquío de los mis dedos, sos una gimnasta que hiciste gimnasia desde chiquita, tenés una flexibilidad increíble, tus huesos, tus ligamentos son así, completamente flexibles de goma, ¿sí? A la cuenta de tres, uno, dos, tres, vas a imaginarlo nada más. Eso es. Y empezás a sentir que todo tu cuerpo es de gimnasta y en tu imaginación podés moverte incluso más. E incluso más. Diez, veinte, treinta centímetros. Una locura, pero está en la imaginación, no pasa nada porque la imaginación no duele en las cosas. Está todo imaginado. Una gran gimnasta que da vuelta incluso más allá del límite que te pusiste hoy. Ahora voy a contar de cinco a uno. A medida que cuento de cinco a uno vas a volver en tu mente al punto en el que estás, ¿bien? Cinco, cuatro, tres, volviendo, dos, uno. Abrí los ojos ahora y levantá el brazo una vez más. Y ahora simplemente vas a girar a la cuenta de tres como lo imaginaste, ¿sí? Uno, dos, tres, ahora. Esa vez si le podemos mostrar a la gente que el giro ha sido mayor, podés volver a tu lugar. Ese es tu nuevo límite, el anterior era el límite de tu mente. Y créanme que si uno realmente se imagina las cosas, las puede lograr porque somos mucho más capacitados. ¡Qué genio que sos! O sea, cada vez que viene Cristiano Pablo yo transpiro horrible. La paso mal porque tengo miedo de que nos pasen las cosas. Es increíble, no lo puedo creer. Me encanta ver esa cara. ¡Qué genio! Miren este rostro. ¡Qué genio, por Dios! Así esperemos que tengan todos ese rostro de felicidad. De verdad, traten de imaginarse lo que quieran. Traten primero que esté en su mente y luego todo lo demás se va a dar realmente, superar todas las dificultades. No, impresionante. La verdad que estoy fascinada. Ahora tenemos que cerrar el programa, pero se lo tenés que hacer a los camarógrafos, por favor, a los técnicos. Se lo tienen que hacer para que vean, Cristian. Bueno, ¿cómo hacemos para contratarlos? Bueno, pueden llamar a los números que están en pantalla, 098-491-373 o 091049-160. Pablo y Cristian los vamos a estar atendiendo porque tenemos atención personalizada, principalmente porque somos pobres y no podemos pagar una secretaria. No, además, pará, les quiero decir algo. Se van nuevamente a Colombia porque son unos genios. Son uno de los mejores magos del Uruguay. Los tenemos acá en Punta del Este. Todo lo que hacen, la verdad, nos dejan fascinados. Así que se merecen todos los logros que van a tener. Muchas gracias. Y ya me lo van a contar próximamente. Por supuesto. Vamos a venir especialmente a contarles. Bueno, muy bien. Y ahora nosotros nos vamos a los consejos, señoras y señores, porque si estás necesitando un California, nosotros te recomendamos Warners. Termotanques Warners con tanques de cobre. 20 años de garantía. En Maldonado y Punta del Este. Representa y vende La Bella. Instalación sin cargo. La Bella. Una solución a cada problema de electricidad, sanitaria, pintura, yeso y albañilería. Calle 24, entre 27 y 28. Local 27. Y la verdad que me vendría, Bárbara, ahora después de este estiramiento que hice con los brazos y con Cristian, de irme a Café Bistro. Florida 898 Café Bistro. Un lugar de encuentro. Disfrute de un té a la tarde con exquisita repostería fina o de la cena con una selecta carta. Florida 898 Café Bistro. Muy cerca. Muy cómodo. Muy rico. Muchas gracias Café Bistro. Y si necesitas comunicarte te vamos a recomendar Claro porque ahora con Claro podés cargar el pack de 10 gigas y tener de 10 días, perdón, tener 3 gigas a tan solo 160 pesos. Además tenés WhatsApp gratis, el prepago con internet de Claro. Recordá, 3 gigas por 160 pesos. Con todo lo que fue la mañana del 11. Muchas gracias a todos mis compañeros aquí del canal por hacer posible esto. Se terminó la semana. Nuestro querido compañero Marcelo Pujares sigue de vacaciones. Así que nos reencontramos el próximo lunes a las 11. Pobre el 11. Andresito me dice así, no, estoy con furcio desde ayer. Pero bueno, terminamos la semana, señoras y señores. Que pasen excelente. Beso grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!